Y vamos a continuar con otra noticia que tampoco es alentadora, porque claro, los fiscales están hartos, están hartos y critican el silencio del fiscal general del Estado ante la amnistía. Dice, no somos el brazo togado del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que la fiscalía, que tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos amigos, esté al servicio directamente de un gobierno que pretende dar un golpe de Estado? Claro, hay fiscales honrados, señor Vera, y dicen, oiga, que esto es de parvulitos de derecho, que es que la amnistía no cabe en la Constitución, ni de broma. Dicen, no, es que no lo nombra explícitamente, digo, tampoco nombra explícitamente la esclavitud y no cabe en nuestras normativas legales, tampoco cabe la posibilidad de comerte a un niño recién nacido. Pero hay muchas cosas que no lo ponen literalmente y se da por supuesto. Por ejemplo, si dice que no caben los indultos generales, pues lógicamente la amnistía menos. Y menos un indulto general que en realidad es parcial para un determinado grupo de personas, un colectivo, y que eso nos sitúa en una situación de desigualdad con otros colectivos, con otras regiones, con otros territorios, etcétera. No, pero bueno, ya sabe usted la teoría, lo que le decía en Radio Nacional el señor Sánchez al presentador que le hacía la entrevista por la mañana. Pero bueno, ¿a la fiscalía de quién depende? Del gobierno, decía el otro. Pues ya está, pues ya está, efectivamente depende del gobierno. Y fíjese con el tema de los bandazos que en esta materia está dando la fiscalía, porque la fiscalía al principio sostenía que se trataba, pues de lo que en muchas ocasiones se ha dicho, de un golpe de Estado en realidad y que por tanto era un caso de rebelión. Bueno, pues hemos pasado a la rebelión, a la sedición, a los desórdenes públicos y al final no hay casi nada y vamos a pasar a la amnistía. Todo es muy vergonzoso, porque no se puede cambiar de opinión de esa manera, sobre todo porque al final sea por unos intereses específicos de una persona o de un colectivo. Eso es lo que no es admisible, porque si este asunto de la amnistía lo sometiéramos a referéndum en toda España, o este señor fuera otra vez a elecciones, diciendo, bueno, yo voy a elecciones y yo quiero amnistiar a todos los del procés. ¿Vale? Pues él iría a elecciones y ya el pueblo español se podría pronunciar, pero no. Él sabe que como eso no lo puede plantear porque lo iba a perder, pues entonces tiene que hacerlo y después arreglarlo con el trámite del Tribunal Constitucional, por supuesto con el apoyo de la fiscalía.